Reciba un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy revisaremos el tema relacionado con análisis de regresión con dos variables. Mi nombre es Francisco Ochoa y soy el profesor titular de la materia de econometría. Análisis de regresión. Lo que busca el análisis de regresión es la estimación o predicción del valor medio promedio de una variable dependiente en función de los valores fijos o conocidos de una variable independiente o explicativa. En el momento de que nosotros tengamos un modelo de regresión o apliquemos una función de regresión vamos a determinar los valores promedios o fijos determinados por la variable independiente. Al unir los puntos que muestran los valores medios condicionales de Y obtenemos lo que se conoce como una recta regresión o curva de regresión poblacional. La curva de regresión poblacional no es más que el lugar geométrico donde se encuentran los medios condicionales de la variable dependiente para los valores fijos de la variable explicativa. Un ejemplo es lo que tenemos en la gráfica podemos darnos cuenta de los valores promedio de la regresión y los valores que están alrededor de los valores medios o promedios dependiendo del número de datos. En este ejemplo tenemos que el gasto de consumo está en función del ingreso familiar, es la ecuación de regresión que hemos estimado. Tenemos desviaciones positivas y desviaciones negativas. La función de regresión poblacional es la que está determinada por esta ecuación, la que nos dice que el valor esperado de Y en función de X a esta ecuación se la conoce como función de expectativa condicional o función de regresión poblacional. La que nos da el valor esperado de la distribución Y dado X. Expresado de manera econométrica es lo que tenemos que el valor esperado de Y en función de X es igual a beta1 y beta2X. Un ejemplo de lo que es la recta de regresión a través de las medias condicionales es lo que tenemos aquí. Lo que nos está indicando que este es el valor medio promedio de la variación en Y ante valores específicos de X. Lo que se llega al momento de establecer un modelo de regresión, lo que nosotros determinamos son dos parámetros, beta1 y beta2. Son parámetros no conocidos pero fijos que se denominan coeficientes de regresión. Los términos regresión o ecuación de regresión o modelo de regresión serán considerados en este caso para su conocimiento como sinónimos, ya que son expresados de diferente manera en distintos textos. El significado del término lineal. Linealidad en las variables. Nosotros hablamos de una linealidad en las variables cuando tenemos un modelo como lo tenemos en esta parte de aquí, en la que vemos que la variable X o Y no está siendo afectada ni por otra variable ni elevada a un número exponencial. La linealidad se da en la variable X, está elevada a una potencia o índice de 1, ni cuando está multiplicado o dividido para otra variable. La linealidad también se da en Y, solo, si, solo depende de X. Cuando hablamos, ahora hablamos de una linealidad en los parámetros, ¿Cuáles son los parámetros? Es decir, en este caso estamos hablando de beta1 y beta2. Estos son los conocidos parámetros. Ahora estamos determinando si estos parámetros tienen una linealidad o no. La linealidad del parámetro se da si los betas están elevados a una potencia o índice de 1 y cuando no están multiplicados o divididos por otro parámetro. La linealidad en los parámetros es lo relevante para el desarrollo de la teoría de regresión. Unos ejemplos de no linealidad, nosotros podemos darnos cuenta, puede ser en los parámetros o en las variables. En el caso de aquí tenemos una no linealidad en las variables. En el caso de este modelo tenemos una linealidad no en los parámetros, son algunos ejemplos. Como ya lo conocemos o lo hemos visto en materias como matemáticas o cálculo, podemos ver diferentes formatos de ecuaciones, en los que tenemos linealidad, son logarítmicas, cuadráticas, cúbicas o elevadas a una potencia. Como lo tenemos dentro de lo que es el establecimiento de un modelo econométrico, hablábamos del término de perturbación estocástica, que era aquel sustituto de aquellas otras variables que ejercen algún efecto sobre la variable dependiente. La función de regresión muestral. En esta parte de aquí es muy importante porque nosotros para establecer un modelo de regresión, partimos de un modelo de regresión poblacional. Pero como sabemos que a través de un estudio nosotros no podemos trabajar con la población. Si ustedes quieren levantar una información acerca del consumo en su provincia, dependiendo del número de habitantes, ustedes no van a levantar 200.000, 300.000 encuestas, sino que lo que hacen es calcular una muestra. Lo mismo hacemos en esta parte de aquí. Para poder encontrar la función de regresión poblacional, nos vamos a basar en una función de regresión muestral. Estimación de la regresión de función poblacional en base a una información muestral. La estimación no va a ser tan precisa debido a las fluctuaciones, obviamente, que se presentan a través del muestreo. Al tomar valor muestral y graficarlos obtenemos las rectas de regresión muestral. Un ejemplo es que hemos establecido dos diferentes muestras en la que relacionamos un modelo Y en función de X y las hemos graficado a través de un diagrama en donde tenemos las líneas de dispersión o las líneas de regresión. Podemos darnos cuenta de los dos modelos, las dos funciones de regresión muestral de ambas muestras. La función de regresión muestral establecida en la ecuación que ustedes tienen es que Y estima es igual a beta1 estimado más beta2 estimado X. De esta forma se expresa lo que es una regresión muestral y cuál es la diferenciación entre una regresión de función poblacional. Como ustedes pueden ver, la función de regresión muestral y la función de regresión poblacional. Y estimado, beta1 estimado y beta2 estimado. Al graficar las dos líneas, tanto la función de regresión muestral como la función de regresión poblacional, es lo que obtenemos los errores, como ustedes lo pueden ver en esta parte de aquí, es decir, los errores generados por el muestreo, lo que la diferencia o lo que nos muestra la diferenciación entre la función de regresión poblacional y la función de regresión muestral. La idea es tener una función de regresión muestral lo más ajustada posible a la regresión poblacional. Se debe construir una función de regresión muestral en la que beta1 y beta2 estén tan cerca de los valores de beta1 o beta2 poblacionales. Gracias. 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 Gracias.